Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jaime Mingo, soy el Product Manager de Seguridad de Aplicaciones de Deloitte y estamos aquí con Jacinto Grijalva, Sales Manager de Microfocus y os vamos a estar hablando de seguridad en el diseño. Así que nada, ahora os voy a dejar con Jacinto. Muchas gracias, Jaime, por la introducción. Bueno, pues hoy os queremos hablar un poco de la seguridad en el diseño de aplicaciones desde que se está desarrollando hasta que se ponen en producción y para ello represento en esta sesión a OpenTex. OpenTex quizá sea una marca que no es tan conocida como Microfocus, al final del día ambas son la misma compañía, nos hemos fusionado hace poco y la tecnología que os vengo a comentar hoy se llama Fortify, que es la más conocida en el mercado y creo que muchos de vosotros que nos estaréis escuchando la reconoceréis. Lo primero que quiero comentaros y creo que esto es importante es en qué incide la seguridad de las aplicaciones cuando se están desarrollando, en qué nos pueden impactar y aquí tenemos algunas cifras que podéis ver en pantalla de algunas tendencias que en los últimos años nuestros clientes que nos han ido dando esta información pues han tenido algunos problemas y han pedido ayuda nuestra para poder solventarlo. Algunas cosas que quiero destacar por ejemplo es, oye pues que la mayoría de las aplicaciones móviles que se desarrollan y se ponen en producción, casi un 40% nunca han sido analizadas a nivel de seguridad, no sabemos si son aplicaciones seguras o no inseguras y están dando producción y servicio a nuestros clientes, es una de las cosas que tenemos que revisar. Otro punto notable que quiero destacaros es, pues oye, el 85% de actividad maliciosa que han recibido las APIs es un porcentaje muy notable como para no estar vigilando que las APIs que estamos desarrollando y publicando para que nuestras aplicaciones puedan funcionar entre sí no estén siendo analizadas a nivel de seguridad. Otro dato que yo creo que os puede destacar es que en estos últimos tres años todos los componentes, dependencias terceras, dependencias open source que estamos incorporando a nuestras aplicaciones, pues el nivel de ataques o incluso el nivel de paquetes que han sido manipulados y son maliciosos han aumentado en más de un 700%. Estamos hablando de cifras muy altas y hacen que realmente la seguridad de las aplicaciones sea uno de los pilares principales que necesitamos gestionar en nuestra organización. Y claro, no es un reto sencillo, esto requiere cubrir ciertos desafíos que en toda organización vais a encontraros y esto que os voy a comentar seguramente en vuestra casa os esté ocurriendo, ¿no? Queremos poner un plan en el cual añadamos una capa de seguridad a nuestro ciclo de desarrollo, a nuestro entorno DevOps, lo que llamamos el DepsecOps. Pero oye, cuando vamos a intentar poner esto en marcha hay una serie de barreras que todos nos estamos encontrando y necesitamos que nos ayuden a poder superarlas. Por ejemplo, el poder poner este tipo de tecnologías y proyectos en entornos híbridos. Oye, yo desarrollo para entorno de todo tipo, en cualquier canal online o no. Y bueno, necesito que esto sea adaptable, ¿no? Y flexible a que funcione en cualquier lugar. Ese es el punto número uno que todos nuestros clientes nos detallan como el más problemático, ¿no? Oye, necesito analizar el desarrollo de las aplicaciones y si son seguras, lo antes posible para poder corregirlas. Sin embargo, no soy capaz, soy solo capaz de analizar la seguridad de las aplicaciones cuando las tengo ya totalmente desarrolladas. Y esto es un problema. Porque cuando encuentro ciertos problemas de seguridad, arreglarlos o corregirlos requieren más tiempo de lo normal. Entonces, al final del día, es otro impedimento bastante común que nos estamos encontrando, ¿no? Lo que os comentaba de dependencias de terceros de open source, ¿no? Que estamos incorporando a nuestro código, nunca se analizan. Confiamos que eso está correctamente desarrollado y al final del día supone muchas veces el 90% del código de nuestra aplicación y no ha sido analizado a nivel de seguridad. Otra problemática importante. Y no podemos olvidarnos de la formación. La formación a los desarrolladores. Los desarrolladores no tienen por qué saber de ciberseguridad. Tienen que saber desarrollar. Pero desarrollar de manera segura es otra competencia que tienen que adquirir y eso a veces requieren cierto esfuerzo y ayuda por nuestra parte para poder conseguirlo, ¿no? Son desafíos bastante importantes y que vamos a intentar siempre ayudar a poder cubrirlos. Como os comentaba al principio, la tecnología que hay detrás de OpenTex, Micro Focus, si os recordáis, que nos hemos fusionado es Fortify. Esta tecnología, muy probada en el mercado y la tienen muchas grandes organizaciones dentro de España, es una tecnología que os va a poder hacer esa labor de análisis de la seguridad de las aplicaciones de manera mucho más sencilla. Una plataforma unificada donde vais a poder analizar el código de lo que se está desarrollando. Ya sea desarrollado por desarrolladores propios vuestros o por terceros. Os van a poder hacer auditorías de pentesting automatizado con análisis dinámico. Van a poder analizar las dependencias OpenSource que estáis incorporando en el código. Incluso vais a ser capaces de analizar ese código de infraestructura que se llama y que se utiliza para desplegar las aplicaciones de manera automatizada en entornos híbridos. Esto que parece algo tan complejo y que quiero analizar junto con mi ciclo de desarrollo continuo lo vamos a poder realizar con Fortify. Veis más abajo que Fortify soporta la integración con multitud de tecnologías en un entorno de desarrollo seguro y aquí vais a ver que eso es parte de la magia que Fortify os va a poder dar para ayudaros al análisis de la seguridad de las aplicaciones. Deciros que con Fortify vais a tener fiabilidad. Fiabilidad en cuanto a que todo lo que vayamos a detectar son ataques que realmente pueden ser ocurridos en vuestra organización si atacan esa vulnerabilidad de vuestras aplicaciones y que vamos a poder detectar muchas más vulnerabilidades que las tecnologías o el resto de las tecnologías que en el mercado pudiese encontrar. Varios motivos. Soportamos muchas clases de vulnerabilidades. Soportamos muchas clases de lenguajes de programación. Tenemos un montón de motores de análisis que constantemente cada trimestre vamos actualizando. Somos uno de los fabricantes de software que tiene un equipo mayor de gente que está constantemente contribuyendo a la posibilidad de detección de más vulnerabilidades sobre el código de las aplicaciones que se puedan estar desarrollando. Esto ha ido avanzando y entonces una de las cosas que Fortify también está apostando mucho es la capacidad de añadir una capa de inteligencia artificial que está ahora muy en boca de todos que nos ayuden a hacer la auditoría de la seguridad de manera mucho más sencilla. Que nos reduzcan falsos positivos, que nos enfoque justo a los problemas reales que vamos a podernos encontrar en el día a día cuando se están analizando el código de las aplicaciones y que esto a final del día haga que yo el grupo de personas que requiera detrás para poder trabajar no sea tan tan grande como en un principio parece ser necesario. Se llama Audit Assistant y esto es una de las capas que sí que creo que Fortify destaca frente al mercado cuando estamos hablando de añadir una capa de inteligencia artificial alrededor de lo que es la seguridad de las aplicaciones. Comentaros también que Fortify está apostando también no solo por intentar analizar la seguridad de las aplicaciones lo antes posible en el ciclo de desarrollo sino incluso empezar ya con una serie de capas de seguridad cuando se empieza a diseñar lo que quiero desarrollar. De tal manera que tenemos una tecnología bastante nueva basada en la tecnología de Brick que es parte de Fortify con un módulo que se llama Open Source Select lo podéis estar viendo en pantalla y esta tecnología os va a dar la capacidad de que los desarrolladores antes de que tienen la primera línea de código puedan elegir las dependencias Open Source que sean más seguras y que tengan un mayor grupo de personas dentro de esa comunidad de proyecto que puedan arreglar posibles problemas de seguridad que puedan ser detectados y esto es clave porque si partimos de algo y de una base segura vamos a poder desarrollar aplicaciones mucho más potentes y más eficaces dentro de nuestra organización. Destacaros también que Fortify y esto va muy adjunto a lo que podría ser la tradición a la modernidad del ciclo de desarrollo y su análisis de seguridad. Al final del día llevamos muchísimos años en este mercado fuimos uno de los primeros que sancó este tipo de tecnologías al mercado y hemos estado evolucionando toda la tecnología conforme nuestros clientes y el mercado lo han necesitado y así como podéis ver en pantalla tenemos varios modelos de despliegue. Modelos que van a ayudaros a poder seguir un ciclo de madurez de menos maduro a más maduro dependiendo de vuestra organización a la hora de integrar este tipo de tecnologías para poder analizar las seguras de las aplicaciones. Podemos partir de un entorno que llamamos on demand donde básicamente hacemos test a demanda, test de seguridad sobre aplicaciones que hayáis desarrollado. Muy sencillo, fácil de desplegar, no requiere mucho trabajo ni mucha personalización y nos va a dar desde el minuto uno mucho valor. Obviamente cuando nosotros ya tenemos un mínimo cubierto alrededor del análisis de las seguras de las aplicaciones lo que queremos es integrando esto en nuestro entorno de desarrollo seguro, nuestro entorno DevOps y para eso pues tenemos otros sabores que son o nos permiten mucha mayor profundidad en el análisis y mucho mayor nivel de integración. Entornos on-premise para instalarlo en nuestra casa, oye queremos analizarlo desde nuestra casa una amalgama de aplicaciones que pueda ser voluminosa para un grupo grande de desarrolladores pues os recomendamos el entorno on-premise o lo que llamamos Fortify Hosted que al final del día es una infraestructura que vamos a ofrecer en modo SAS dedicada por cliente, no se comparte y que cada uno de nuestros clientes en este Fortify Hosted van a poder tener el mismo entorno on-premise que pudieran haberse instalados pero gestionado y mantenido por nuestro lado a nivel de infraestructura, de administración y esto hace que podamos tener un entorno empresarial grande, muy escalable a la hora de hacer análisis de seguridad de aplicaciones pero sin tener que gastarnos en una infraestructura y en un mantenimiento gastando costes muy altos. Y aquí creo que hay un punto de inflexión muy importante. Por un lado está la tecnología y creo que estáis viendo que la tecnología de Fortify es líder en muchos segmentos y os va a ayudar mucho en la seguridad de las aplicaciones pero la tecnología sin servicios, sin personas, sin gente, con conocimientos no sirve para nada. Y aquí es donde nosotros nos apoyamos mucho en nuestros partners y aquí sí que os quiero pasar el testigo a mi compañero Jaime Mingo que pertenece a CiberShock y que trabaja muy bien en el análisis de la seguridad de las aplicaciones y bueno creo que os va a contar un poco en qué os pueden ayudar a nivel de servicios para utilizar esta tecnología de la mejor manera posible. Pues ahora como comentaba Jacinto vamos a echar un vistazo brevemente un poco a la evolución que hemos visto desde el lado de los proveedores de servicios del mundo de la seguridad de las aplicaciones y cómo ha ido evolucionando en estos últimos años y además cómo qué servicios vemos realmente que tienen más valor de cara a los clientes en un futuro cercano. Aquí lo que podemos ver es una primera fase donde nosotros le llamamos de establecimiento desde el punto de vista de los servicios. Era un periodo donde realmente los servicios que se proveían eran muy básicos, muy manuales y muy orientados a hacer una revisión muy tradicional del código fuente de las aplicaciones de manera manual con un equipo de analistas. Este modelo como entenderemos es poco escalable. ¿Qué ocurre? Que en los años siguientes lo que vemos es un crecimiento de la demanda y del mercado que tenemos en el mundo de la seguridad de las aplicaciones lo que hace que el paradigma tenga que ir cambiando. Aquí es donde empezamos a ver términos como DevSecOps, como ShiftLeft, empezamos a ver distintas tipologías de pruebas y esto hace que realmente la demanda de servicios que recibimos empiece a ser bastante más alta y esto nos demuestra que el mercado poco a poco se va haciendo a la idea de que la seguridad de aplicaciones es algo realmente necesario. En los siguientes años ya acercándonos poco a poco cada vez más hacia el COVID vemos que el mercado empieza a madurar, que los clientes quieren escalar y que se empiezan a dar cuenta de que la aproximación simple y llana de seguridad más herramientas es un poquito justa y que necesitamos asegurar que los equipos de desarrollo también están alineados y las distintas áreas que se relacionan en el desarrollo seguro de las aplicaciones. Esto lleva no solamente a incluir automatización, sino además a incluir numerosos tipos de pruebas diversos. En los años siguientes lo que encontramos es una ampliación de capacidades, las empresas buscan realmente seguir escalando, seguir siendo capaces de atender a la demanda, cada vez incluyen más parte del portfolio de sus aplicaciones dentro de los procesos de seguridad y esto lo que hace es que esa automatización no solo se limite a ciertas pruebas, sino que cada vez sean más pruebas alrededor del ciclo de vida las que quieren automatizar con más feedback. Ahí es donde empieza a entrar también el shift left, temas como el modelado de amenazas, ciertas pruebas que ayudan a las empresas a gestionar o a quizás escalar un poquito mejor, ampliar esas capacidades dentro del mundo de la seguridad de aplicaciones. Y por último tendríamos un poco ya la foto actual donde realmente la empresa que ha hecho todo el recorrido, obviamente habrá en todos los tipos de estados, se da cuenta de que escalar la seguridad de esta manera puede ser complicado si no nos alineamos bien con los equipos de desarrollo. ¿Qué manera de escalar hemos encontrado? Y es a través de la capacitación y la automatización completa de los procesos, definición de requerimientos, etc. Todo lo que hay alrededor de la seguridad de aplicaciones debe estar participado por los equipos que tienen realmente participación en el ciclo de vida. Esto lo que nos lleva es a tener unos programas de Security Champion, como se llaman en muchos sitios, donde lo que intentamos es hacer que los equipos de desarrollo se alineen con los equipos de seguridad para que cada vez tengan más capacidades en cuanto al planteamiento de cómo hacer esos desarrollos seguros de base. En un mundo ideal lo que estamos buscando es intentar que esas pruebas tradicionales que vienen dándose como SAS, DAS, TSCA, poco a poco puedan llegar a ser casi de validación y no identificativas o detectivas para asegurar que realmente podemos escalar. ¿Cómo se traduce todo esto en servicios a futuro? Al final lo que vemos son una serie de demandas que voy a pasar ahora a mostraros en una serie de seis servicios. Obviamente está la consultoría, al final el mercado va madurando, nosotros tenemos unos diez años de experiencia ya alrededor de los servicios y esto hace que muchos clientes se pregunten dónde estoy, dónde puedo mejorar, ¿vale? Eso es una parte que cubrimos todo con la parte de consultoría en seguridad de aplicaciones y podemos ayudar a identificar este tipo de gaps. Luego tenemos también procesos de modelados de amenazas, no son pruebas técnicas, pero es un tipo de servicio donde se puede llegar a sacar mucho valor. Se hacen las fases de diseño y esto hace que se puedan reducir mucho coste. Obviamente, como os comentaba ya ahí en el final de esa historia, tenemos toda la parte del Security Champion, ¿vale? Que aquí hay dos modelos, realmente podemos ayudaros o podemos capacitaros para poder hacer estos roles con vuestros equipos. Tenemos toda la parte de integración de la operación en DevSecOps, automatizaciones, toda la parte de infraestructura como código, reforzando un poco el mensaje que comentaba Bajacinto anteriormente, donde realmente a día de hoy al tener definiciones estáticas de esa infraestructura se pueden también analizar desde el punto de vista estático, como si fuera código, de ahí el nombre. Y por último, lo que tenemos es realmente toda la parte de composición del software, que es un tipo de prueba que cada vez vemos que tienen más cabida en los distintos clientes. Ha habido múltiples vulnerabilidades estos últimos años que han hecho a mucha gente preguntarse qué tengo dentro de mis desarrollos y este tipo de servicio ayuda a los clientes a entender cualquier problema relacionado con esas dependencias, no solamente desde un punto de vista de seguridad, sino también de compliance y cumplimiento a nivel de licenciamiento. Este sería un poco el resumen de los servicios, así que nada, os vamos a dejar ya con nuestros datos de contacto por si alguien quisiera indagar un poco más allá de lo que hemos podido mostrar dentro de la presentación y agradeceros vuestra asistencia. Gracias. Gracias.